En el video de hoy vamos a aprender a construir un quemador ISP que nos va a servir para quemar AT-MEGAS y AT-TINY, el 85 y el 45, y veremos cómo quemar el AT-MEGAS sin necesidad del oscilador de cristal ni los condensadores. Y veremos todos los pasos para quemar este pequeño gigante que es el AT-TINY 85, para poder controlar servos y hacer todo el proceso que queramos. Ya me llegaron los impresos desde China, directamente por DHL de PCBWay, vamos a destaparlos. Traen sticker, esfero, ya me han regalado antes camiseta y los impresos. Vamos a destaparlos. ¡Ah! ¡Qué buenos! Me gusta, me gusta siempre ver los impresos. Miren, la calidad es impecable, perfecto como lo mandamos a hacer. ¡Qué chévere! Este es el impreso de lo que probamos inicialmente en el protoboard, para quemar AT-TINY y AT-MEGAS 328, con el diseño que hicimos del PSD. Música Página oficial del profe García, www.elprofegarcia.com Ahí pueden encontrar todos los programas. Los van buscando, van bajando, bajando, bajando. Y por aquí lo encontramos, quemador ISP para AT-TINY y AT-MEGAS. Podemos ver el plano eléctrico. Ahí entran, es una página de MEGAS, no necesitan suscribirse ni nada. Y acá está, lo pueden descargar. El archivo Gerber, el archivo Gerber de todos los impresos, para mandarlo a ustedes a hacer. Está en la página de PCBWay. Lo único que tienen que dar es el correo. Y ya entran acá y lo pueden descargar. Y ya lo pueden mandar a hacer sin ningún problema. O mandar a hacerlo aquí mismo en la tienda de PCBWay. Este es el plano para quemar microcontroladores AT-MEGAS, ya sea los de 28 pines o los pequeños de 8 pines, los AT-TINY. Lo pueden montar directamente sobre un protoboard. Yo lo hice así, después de que me funcionó, ahí sí lo pasé a un impreso. Puntos de conexión de 5 voltios y GND, a todo lo que diga 5 voltios y GND. Conexión a los LED de programación, que dice que está listo. Va a subir y bajar de intensidad cuando ya esté el Arduino como un ISP, como un programador. Si hay algún error. Y cuando está realizando una carga. Estos dos son para control o para probar lo de que sí estábamos quemando bien. Estas son las conexiones que se utilizan para programar. MOSI, salida del master, entrada del esclavo. MISO, que es entrada del master, salida del esclavo. Y la de sincronismo reloj. Esta va al pin 13, al 12 y al 11. O sea, no es que se corten ahí, sino que van aquí, pin 13, 12 y 11. Y el 10 se utiliza como RESET. Ese 10 va conectado acá. Lo podemos hacer el RESET manualmente. Lo hace el Arduino. Y podemos decidir si ese RESET viene aquí al 1 para los AMEGA de 28 pines. O en algún momento, si colocamos este interruptor hacia allá, va a venir y va a hacer el RESET en el pin 1 de los pequeños. Cuando tengamos ese interruptor a ese lado, tiene el RESET, pero quita el oscilador, el de 16 megas. Lo deja abierto. Y este otro, lo que hace es, o dejar abierto, si está hacia ese lado de la mega, o colocar una tierra a este pin 4 de los pequeños. Y dejamos un pin de salida para un servo para poder hacer pruebas. Este condensador lo recomienda la página oficial de Arduino, que dividir del RESET hacia un punto de tierra cuando vamos a programar ATtiny. Este oscilador, no lo coloqué ahí, pero es de 16 MHz, condensadores de 22 pico faradios. Tienen que ser de 22, si no, no funciona. Vamos a poder quemar ATtiny45 y ATtiny85 con el que vamos a hacer la prueba, porque coinciden los pines. Veamos que el 1 es el que vamos a utilizar como RESET cuando lo mandemos por acá. El pin 3 va a ser la salida digital 4, que es la que vamos a utilizar para el servo. En esta pata 4 va a ser el punto de GND, que lo vamos a conectar a través de este microinterruptor. Arriba el 8 es el VCC, que coincide con el del ATmega328ppu. Pin 2, que a su vez es análogo, al igual que el 3 y el 4, que también son entradas análogas, pero que en el momento de programarse es el reloj, y coincide, miren, es el reloj. Luego sigue la señal MISO, ahí está, y por último MOSI. Perfecto, por eso lo podemos colocar ahí y programarlo, solamente moviendo estos dos interruptores. Aquí también está el enlace de la página del IDE Arduino, para los que no han descargado el Arduino, o necesitan descargar la última versión. Aquí los lleva directamente a descargas, y escogen el sistema operativo que quieran que usen y lo descargan. Aquí tenemos el enlace a la placa AVR de 8 MHz, la 328. Vean, les muestro, esto es una página oficial de Arduino.cc. O sea, que vayan ahí, ahí les dice cómo quemar una Mega328 con osciladores, cómo subirle el programa, aquí dicen que hay que quitarle el micro, o sea, que inicialmente yo lo hago así, luego cambio el cableado a transmisión, resolución y le quito el micro. Ya no es así, eso ya no, pues hay formas más fáciles. Pero esta sí se mantiene, la del externo. La del externo, descargan este, RedBoard 1.6, la versión SIP, estas dos no. Y con ese es que vamos a trabajar, lo descargan y lo descomprimen. Este cableado va internamente en lo que ya hicimos, pero acá dice que es de dos formas. Esta para cargarle el funcionamiento con 8 MHz, como decir el bootloader, y este para subirle el programa. Teníamos que hacer dos cableados diferentes. Este que hicimos ya no es así, no hay que estar haciendo cableados, solo mover dos interruptores para cambiar de Active Tiny, de los pequeños, al grande. Si en algún momento les deja de funcionar este enlace, aquí les dejo un enlace para descargar directamente de Mega. Ahí van a descargar el RedBoard, que fue el que acabamos de ver, para hacerlo funcionar a 8 MHz, sin oscilador. Y el Active Tiny. Ya vamos a ver cómo se hace oficialmente, pero si no lo pueden descargar por acá. El programa del Cervo, aquí está la página oficial de Arduino también, CC. Se pueden hacer miembros de Arduino.cc si quieren. O sencillamente entrar, y aquí está el programa, que vamos a hacer la prueba. Este programa es valioso porque los AT Tiny no son capaces de manejar la librería Cervo. Es muy pesada, la que normalmente usamos con Arduino. Así que tocó fabricar una función que hiciera eso. Para el Cervo está hecha, especial para el Cervo que utilizamos en Aeromodelismo, el SG90, pequeñito. Pero le funciona para cualquier otro. Puedo hacer ajustes acá. Cópienla y la llevan al ID Arduino. Y por último, cópiense en esta dirección. Completica, CTRL-C, que es la que vamos a colocar en Preferencias, con la que vamos a hacer la prueba. Pero antes debemos volver al Arduino, como un quemador o programador de ISP. Cuando ustedes vengan acá herramientas, y vayan a dar placa, no les va a aparecer esto. Les va a aparecer normalmente solo estas. Las normales, las de Arduino. Pero aquí no están los AT Tiny, ni para programar con 8 MB. Vean que a mí aquí sí me aparecen los AT Tiny 25, 45, 85 de estos. Y aquí me aparece para la opción de las Mega 328 a 8 MHz. ¿Cómo van a colocar ustedes estas dos? Les puede aparecer así, o les puede aparecer dentro de la lista grande, en la parte inferior. Cualquiera de las dos formas les puede aparecer. Vienen aquí Archivo, Preferencias. Y aquí en Preferencias, en Gestor de URL de tarjetas adicionales, pegan la que copiaron. Esa que encontramos aquí en la página del profe García. Esta. Le dicen OK. Se van a Herramientas, donde dice Placas. Acá dice Gestor de tarjetas. Se van aquí a Gestor de tarjetas, donde dice Placas. Esta es la que normalmente todo el mundo tiene instalada. Las normales. Y se van aquí a la parte inferior. Deben estar conectados a Internet. Y buscan esta. La pueden buscar por aquí, AT Tiny, y deben instalar esta, AT Tiny by David. La instalan. Prácticamente la última. Yo la tengo instalada, así que no la puedo volver a instalar. Ustedes la instalan. Y ya les va a aparecer esa. Ahora, esta que descargaron en el enlace que les dejé en la página oficial de Arduino. La de breadboard, la descomprimen, ya sea de acá o directamente del enlace del profe García. Y se van al origen de Arduino. En Windows sé que hay otra forma. Le dan clic derecho sobre el icono Arduino. Van a buscar dónde se instaló Arduino. La carpeta donde está en su computador instalaba Arduino. Si es Windows, creo que lo buscan por acá. Entonces, se van aquí donde instalaron Arduino. En el mío se ven harto archivos por los programas que me la paso haciendo. Pero además de tener ustedes el de librerías, deben tener este que dice hardware. Si no lo tienen, créenlo. Eso es clic derecho o como sea, nueva carpeta. Y a esa nueva carpeta la llaman hardware. Entran dentro de esa carpeta y copian el archivo que descargaron, el de breadboard. Y yo tengo ya instalado el de la Tiny porque ya lo descargué y ya lo subí. Deben colocar esa de breadboard. Cuando ya lo hayan hecho, salen de Arduino. A veces no es necesidad, pero es mejor que salgan y vuelven y entran para que lo reconozca. Y ahora sí se van herramientas. Y ya no solamente van a ver estas placas, sino que al final, o les puede aparecer como yo lo tengo, van a tener la de Ati Tiny y la de breadboard para utilizar un reloj interno de 8 MHz. Ya tenemos todo listo para utilizar nuestro programador. Pero lo primero que debemos hacer antes de esto, es configurar el Arduino como un programador ISP. Luego sí empezamos a utilizar como tal el quemador. Inicialmente lo que debemos es convertir nuestro Arduino en un quemador o programador de ISP. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos a Archivo, Ejemplos y aquí aparece el Ejemplo 11 Arduino ISP. Si no le aparece es que tiene una versión muy vieja del IDE de Arduino, así que descargue la última. Le dan clic aquí, en la parte de al frente y aquí les abre. Este es el programa que debemos descargar al Arduino para que se vuelva un quemador. Herramientas, revisemos que esté aquí Arduino 1, nuevamente Herramientas, escogemos y seleccionamos el puerto. Si usted tiene Windows le aparece COM7, COM3, COM4 o algún COM. Esto es Mac y ya estamos listos. Y aquí en Programador debe aparecer ABRISP MKLL, es el que debemos tener. Inicialmente yo recomiendo que primero verifiquen, le dan acá Verificar y le dice que está compilando y le dice compilado. Después de compilado, ahí sí le dicen subir, le dan subir, van a ver que el Arduino está parpadeando TXRX y aquí ya dice que ha subido. Ahora sí hacemos las conexiones, ya sea a un protoboard o como en el caso a una shell que mandamos hacer. Desconectamos el Arduino y le colocamos la shell y lo volvemos a conectar. Si les quedó bien descargado el ISP de Arduino debe estar este LED, el que dice listo, debe estar subiendo y bajando intensidad. Eso quiere decir que ya está listo para empezar a programar. Los dos interruptores deben estar a este lado los dos si vamos a programar ATTiTiny y a este otro lado si vamos a programar un ATmega. Los dejamos al lado los dos de ATTiTiny. Los debemos colocar en estos cuatro espacios, dejando los dos últimos libres. Después de puestos lo aseguramos. Ahora sí vamos a utilizar el programa que descargamos, el de prueba, el de prueba de ATTiTiny que tiene salida por el servo por el 4 y LED de prueba por el 1. Nos venimos nuevamente herramientas, ya no queremos Arduino 1. Ustedes les va a aparecer como a mí o un listado largo y tienen que empezar a bajar y allá lo último les va a aparecer ATTiTiny 85. Vuelven a herramientas, ya tenemos la placa, ahora escogemos el procesador, escogemos el ATTiTiny 85, volvemos a herramientas. A mí me ha funcionado bien 1 y 8 MHz, 16 MHz no me ha funcionado. Y estas externas sí funcionan bien todos. Vamos a programar lo interno, 8 MHz lo vamos a colocar. Luego volvemos a herramientas y aquí en programador, si se nos olvida esto nos va a marcar error. Debemos colocarlo Arduino ASP y debemos colocarla 1 que es esta muesquita, este punto debe conseguir con el 1. Cuando estemos seguros de eso volvemos aquí a Arduino de herramientas, quemar bootloader. La primera vez que vamos a trabajar con 8 MHz, quemar bootloader. Aquí ya dice que lo quemó. Ya está lista la quemada. Ahora sí vamos a descargar el programa. Entonces tenemos este programa, ya está programado en 8 MHz. Nos va a hacer parpadear el LED 1, que está acá el 1 para la Titanic, 12 es para Atmega. Y nos va a hacer mover el servo que está conectado al 4, aquí dice 4 y sería 5 si utilizamos un Atmega 328. ¿Por qué manejar servos? Porque estos pequeños se utilizan normalmente en aeromodelismo y vamos a necesitar mover servos. Y ahora sí nos vamos a programas y le damos acá, subir usando programador, subir usando programador. Le damos clic, dice que está subiendo, parpadean y ya vuelve a estar acá, quiere decir que ya lo hizo. Vemos que aquí enciende el LED y vamos a conectar un servo para darnos cuenta si sí lo está haciendo. Conectamos el servo con la tierra hacia abajo y aquí lo vemos, está para un lado, para el otro y cuando se posiciona a 90 grados, enciende el LED azul, nuevamente para un lado, para el otro y se enciende el LED azul cuando está a 90 grados. Perfecto, no está funcionando y ya sabemos que podemos controlar un servo con este pequeño gigante. A veces se necesitan sentar los servos cuando está uno haciendo aeromodelismo en 90 grados, ahí. Entonces ya sabemos dónde se va a fijar o aquí definimos cuántos grados queremos. Y ahora vamos a quemar el Atmega 328 PPU. Este blanco es un sticker, lo pueden descargar, ya les digo dónde. Se vienen aquí a la página de Dinastía Tecnológica, buscan cosas gratis y ahí en gratis está el sticker. Lo descargan y ya tienen sus stickers para la Atmega. Cuando van a trabajar de forma independiente, la Atmega es muy útil para saber dónde están los pines, dónde está todo el pinout y descarguen lo que es completamente gratis. Dinastía Tecnológica.com. Ese Atmega 328 está completamente virgen, no tiene nada. Miren lo que ocurre cuando le doy reset. Cuando le doy reset, no pasa nada, porque no tiene ningún programa ni siquiera tiene el firmware de Arduino. Vamos a subirle el firmware de Arduino para que trabaje inicialmente como Arduino y con oscilador de cristal. Después le vamos a quitarle el oscilador de cristal. herramientas, revisamos todo que esté bien, uno, el puerto, el quemador de ISP y le decimos quemar bootloader. Ahí empieza a hacerlo y listo. Quemado bootloader completo. Yo veo que está haciendo lo mismo, pero miren ahora lo que ocurre cuando yo le doy reset. Y parpadea el led 13, el de clock nuevamente reset. Eso quiere decir que ya tiene el bootloader de Arduino internamente. Ahora lo podemos descargar por cualquier programa. Le vamos a descargar este mismo que descargamos para el AT Timing, pero vamos a modificar los pines. Entonces el servo lo vamos a cambiar de 4 a 5. Y este led lo vamos a cambiar del 1 al 12. Del 4 lo cambio a 5 y del 1 lo cambio al 12. Ahora voy a programas, subir usando programador, es lo que vamos a hacer, subir usando programador. Voy a otra opción, que es darle acá, que dice subir, pero si oprimo la tecla shift, subir usando programador. Pero acostúmbrense mejor a hacerlo por acá. Programa. Programa. Subir usando programador. Ahí está subiendo, listo. Cargando. Ahí ya vemos que por momentos prende el led 12. ¿Qué pasa si yo le quito el oscilador? Si yo le quito el oscilador, debo mover este pin de abajo. Ahí le estoy quitando el oscilador. Ya no tiene oscilador de cristal. Y si nos damos cuenta, nunca más vuelve a prender el 12. ¿Por qué? Porque aquí lo estamos programando, pero debe utilizar el oscilador de cristal y los dos condensadores. Si se los quito, moviendo este interruptor acá, deja encender el pin 12 y mover el servo que lo estaría haciendo. Voy a volverle a colocar el oscilador. Él volvió a colocar el oscilador y el pin 12 vuelve a encender, que es cuando el servo está en la posición 90. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a quemarlo, pero que no necesite oscilador. El programa se mantiene igual, pero acá en herramientas, no vamos a Arduino 1, sino a esta breadboard que descargamos. Aquí está, AMEGA3 28, 8 MHz interno. Escogemos esa placa, el puerto es el mismo. Arduino como ISP, obligatorio. Quemamos. Primero debemos quemar. O sea, lo volvemos con el oscilador interno a 8 MHz. Listo, ahí está quemado. Estos son warnings, son alertas, no son fallas. Me dice que completado. Volvemos a herramientas, revisamos que mantengamos lo mismo y nos vamos a programas. Programas, subir usando programador. Si se dan cuenta, el LED3 está parpadeando y eso es normalmente cuando está programado con 8 MB. Subir usando programador. Compilando. Ahí está subiendo. Y listo, ya está. Y de vez en cuando va a encender el 12. Ahí está. ¿Qué pasa si ahora le quito el oscilador de cristal? Recuerda que antes dejaba de encender. Se lo quito. Ahí quito el oscilador de cristal. Y el LED 12 va a seguir encendiendo. Ahí está. Podemos conectar el servo si queremos. La tierra hacia abajo. Si se dan cuenta, no tenemos oscilador de cristal porque este está corrido hacia allá. Y nuestro ADMega está programado sin oscilador de cristal y haciendo mover el servo. 90 grados a un lado, al otro y regresa a 90 grados. Perfecto. Este es otro programa que lo vamos a probar en un protoboard para sacarlo ahorita sin necesidad de oscilador de cristal. Programa, subir usando programador. Ahí está subiendo. Listo, terminó. Miren que hace una secuencia. Y al final de la secuencia enciende LED. Vamos a pasar a un protoboard. Lo colocamos en un protoboard con las conexiones mínimas. Vean lo importante de tener el sticker. El sticker que ya les dije dónde descargarlo. Solo vamos a conectar alimentación. Nada más. Positivo y negativo. Y de resto ya son salidas. Esta es la salida hacia el servo. Y aquí van conectados los LED. Solo positivo y negativo. Sin oscilador de cristal ni condensadores. Configuramos nuestra fuente a 5 voltios. Y la vamos a conectar. Conectamos la fuente. Y ya tenemos. Hace una secuencia y luego mueve el servo. Secuencia y mueve el servo. Solamente con alimentación en las Mega328ppu. No, no. Contrere la fuente a grocery y сор投elar. Cref acheras en las nombres de mad klaza. Bueno, que MUCHY